Bueno, amigos, nos vamos a ir hasta Desamparados porque ahí conocimos a Fabricio, que es un hombre muy apasionado y a él le encanta enseñar, pero tiene dos facetas muy diferentes. Por eso nos invitó a ir a la casa a visitarlos. Él dijo, claro, venga aquí que yo les quiero enseñar cuál es un poco mi metodología de enseñanza y sobre todo cuáles son como mis enfoques. Porque sí, a él le encanta enseñar sobre piezas mecánicas, pero al mismo tiempo también le gusta darle algunos tips a las personas sobre cómo mover el bote. Mi nombre es Fabricio Naranjo y desde hace 15 años me dedico a la mecánica de precisión y diseño mecánico. Fabricio diseña y hasta crea piezas mecánicas, conocimiento que transmite a otros con la enseñanza. Como un tema de que esto cuesta mucho que lo den, entonces yo estoy también un poco como aportar un poco a la comunidad. En mi profesión, la precisión me la dan mis manos y en el baile me la dan mis pies. Como Fabricio Swin, así también conocen a este desamparadeño amante del baile. Empecé aproximadamente como desde los 12 años por ver a mi hermano. Mi hermano, mira el que yo, él bailaba allá, entonces yo lo vi a él, entonces yo como agarraba al lado de él, también por mis papás. Mi esposo y yo nos conocimos como dice la canción, bailando. Nos encanta el baile, siempre nos ha encantado y siento que mi hijo lo trae como el mensaje. En definitiva que la enseñanza es lo suyo. Este desamparadeño es algo así como un maestro del swing a domicilio. Vamos a hacer el básico, vamos a hacer pie derecho atrás, talón, talón, pie derecho atrás, talón, talón. Vamos a ir. Esto nació por rebote, yo empecé a hacer TikTok, por terapia, por hacer algo diferente y una cosa fue llevando a la otra. Yo siempre he dado clases, pero nunca me había promocionado como tal y eso fue de la gente que me empezó a ver y le empecé a gustar. Yo creo que la gente aprendía, porque yo pongo mucho a mi saludo lo que ellos hacen. Entonces, cuando me di cuenta ya tenía muchos seguidores y la gente me seguía llamando. Entonces fue algo como que yo no me di cuenta en qué momento estaba ya con más de 10 mil seguidores, ¿verdad? Entonces fue el rebote. Sus logros como bailarín de swing hacen que hoy por hoy sea muy cotizado. He tenido la oportunidad de viajar a Europa a representar el swing criollo, ¿verdad? Que es un producto costarricense, ¿verdad? Esos son mis fuertes. He tenido la oportunidad de montar una coreografía para 80 bailarines en la ceremonia de clausura de los Juegos Interamericanos en el Estadio Nacional. He salido en películas, salí impresos también en una película nacional. Fabricio lleva su swing donde lo llame. Yo lo conocí por mediante el TikTok, ahí lo vi y vi que era profesor y lo contacté. Tiene mucha paciencia y además es muy estructurado para enseñar. Entonces me ha gustado mucho cada clase, es muy dinámica. ¿Qué favor, y me los puedo unir a la clase? ¿Sí? Es entregarme a la música, sinceramente lo disfruto demasiado. Yo creo que no hay palabras que escriban lo que yo siento cuando estoy bailando y enseñando también. Oiga usted. Yo pongo atención a los pasos que está enseñando. Ah, pero yo estoy toda rítmica, pero para escuchar la canción. Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola. Acuera. No me sale sola, no me sale sola. Eso sí, si ustedes venían pronto. Yo me imagino que aquí tengo a Fabricio, aquí. Fabricio vuelta. Qué va, yo necesito dos clases con Fabricio. Es más, yo le estaba poniendo atención ahí a todos los pasos. Necesitamos que venga Fabricio. Y por ahí nos dijeron que él estaría dispuesto a venir y darnos unas clases que buena falta nos hace, ¿verdad? Por favor. Ay, no. Con ese medio segundo que hice y ya estoy así. No, no. Amiga, tenemos que practicar para diciembre. Ay, sí. Porque es que eran mis pasos, esos son mis pasos. Como que no, ¿verdad? Nosotras tenemos nuestro propio estilo así de increíble. Fabricio, ayuda, por favor, ¿verdad? Pero qué bonito, de verdad. Qué bonito ver. Opa. Qué bonito ver que usted se siente tan pleno, tan feliz, tan realizado de bailar y de enseñarle a la gente a que aprenda, mire, a mover el bote. Eso habla de que usted realmente nació para eso, que usted tiene ese don, que tiene ese talento, talento que le ha permitido representarnos fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? También. Exacto. No, yo le comentaba aquí a Lucy también fuera de cámaras de que qué bonito que es el swing criollo, ¿verdad? Es que es tan contagiante. O sea, ¿dónde está? Puede estar uno sentado y empieza. Aunque sea el piecillo. Exacto. Aunque sea los hombros, ¿verdad? Y algo mueve, ¿verdad? Entonces, qué bonito que usted pueda incluso ir a la casa de las personas para poder transmitirles toda la energía y el sentimiento, no sé, como de estar vivo que lleva este ritmo. Así que muchísimas gracias y aquí lo esperábamos, Fabricio, de verdad. Sí, sí, deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Aparte de que es un muy buen ejercicio, es muy buen ejercicio, o sea, requiere de verdad que la frecuencia cardíaca se mantiene bastante elevada, porque eso de tanto brinquito durante tres minutos, que puede durar una canción, yo creo que va por el minuto y ya está, que se le sale el corazón. Yo creo que aquí ni 30 segundos y ya estoy con la lengua afuera. No, 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 mejor digamos. Bueno, Fabricio, ya saben, está invitado entonces.